Y a esta hora decimos que feliz cumpleaños a YouTube, así que feliz cumpleaños porque YouTube, el segundo sitio en el que la población global invierte más de su tiempo, está de fiesta. A 5 años de su fundación mil millones de videos son reproducidos en YouTube cada día por casi 445 millones de usuarios globales, así que de esta manera le deseamos cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños YouTube, cumpleaños feliz.